Ay, comparante la estrella, ay, yo le pregunto a la luna, cara gitana, ella no ha visto ninguna. Ya la ardilla de un río, ya te vi mi pañuelo, de secarte la cara, te recogiste el pelo. Tú eres hermosa, por eso yo te quiero. Conocían el río, entre cañaverales, cara de musulmana, salchillos de corales, salchillos de corales. Ella es pura caratera, que dicho cambia y no quiso, su vestido de lunares, por otro del fondo liso. Ya la ardilla de un río, ya te vi mi pañuelo, de secarte la cara, te recogiste el pelo. Tú eres hermosa, por eso yo te quiero. Oh, 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 oh. Tengo el gusto tan cormado. Oh, 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 oh. Ay, cuánto falta por mi vera, que si me dieran la muerte, várgame compañerita. Ay, creo que no la sintiera. Ay, con ella yo quiero hablar, me da la chino más lejos, voy a decirle a mi primo, que le diga que la quiero. A la orilla de un río, yo te di mi pañuelo, de secarte la cara, te recogiste el pelo. Tú eres hermosa, por eso yo te quiero. A la orilla de un río, yo te di mi pañuelo, de secarte la cara, te recogiste el pelo. A la orilla de un río, yo te di mi pañuelo, ¡Gracias!